Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, bienvenido, tú también a mi canal. El día de hoy vamos a preparar tres recetas extraordinarias. Vamos a hacerle volada, menú completo. Se trata de una sopa de aguacate, sí, sería diferente, pero te va a encantar un helado y además un ceviche. Bien, lo primero. Lo primero es, en un sartén, semillas de calabaza, la vas a postar, le puse también un poco de ajo. Los ajos, las semillas de calabaza, lo que quiero es que comiencen a soltar su aromita. En ese momento, quiere decir que están soltando sus aceites esenciales. Ahora, lo que tengo acá es pepinos. Voy a utilizar pepinos a los que les quité las semillas. Los voy a dejar con todo, con toda la piel. La verdad es que ahí es en una mayor concentración de minerales, ¿sabes? Así que pongo entonces pepinos sin acemillas. Las semillas las puedes utilizar a lo mejor para mezclar con un poco de yogur y te va a quedar algo muy, muy bueno. ¿Ok? Ahora, lo que voy a hacer es que le voy a poner unas hojas de albahaca. Acá para adentro. Alcanzas a escuchar, comienzan a tronar las semillas de calabaza. Ese es el álbum perfecto para darles una vuelta y apagarlas. Lo que tengo aquí es vitamina E. Vitamina E en forma de las calabazas. Tengo el ajo, que huele este, pero sabes, pero sabes muy bien. Es un antibiótico completamente natural. Y va para adentro. La albahaca que va a perfumar y va a potenciar todos los sabores. Ahí está. Y ahora, esto es opcional. Puedes utilizar, si consumes lácteos, puedes utilizar crema. Si quieres dar una vuelta, puedes utilizar leche de coco o crema de coco. Y de esta manera, no estaríamos utilizando ningún lácteo. Lo que yo voy a poner de agua es un poco de yogur. Así que, para adentro, yogur, la convención de yogur que tiene ahí, vamos, me fascina. Creo que es de esas combinaciones que siempre, siempre son las rojas. Siguiente paso. Voy a agregarle acidez. Voy a agregarle acidez con el jugo de limón. Y ahora me voy a agregar el ingrediente estrella. Porque el ingrediente estrella, ¿sabes cuál es? Es el aguacate de Michoacán. Sí, lo que voy a hacer es que voy a poner dos piezas de aguacate. La pulpa del aguacate nos va a aportar una cantidad muy importante de grasas buenas. La verdad es que, de los aguacates me encanta todo. Además de todo, que contienen fibra, tienen un alto contenido de ácido oleico y antioxidantes. Y es por eso que es, bueno, súper recomendable comer aguacates, ¿no? O agregarselos a tus diferentes platillos. Como lo estoy haciendo yo. Para ti que vives con diabetes, bueno, la mayor parte es que todos, todos los nutricionistas, todos los nutriólogos, recomiendan muchísimo el aguacate. Lo que estoy agregando ahora es un poco de caldo de vegetales. Si no tienes caldo de vegetales, que no tienes caldo de pollo, puedes agregarle caldo de pollo y funciona muy bien. Yo te dije que esta reciente era buenísima, que era muy fácil, que era súper rápida. La textura, a mí me gusta que quede bien espesa. Mira, justo así, como si se tratara de una crema, ¿no? Pero en esta ocasión, la realidad es que la grasa, pues es grasa buena, es la grasa del aguacate. Lo que voy a hacer es que la voy a servir directamente sobre el plato. Esta sopa va fría. Imagínate esto en el fin de semana, caluroso, ¿no? Que lo puedas compartir con tu familia o con tu persona especial. La verdad es que queda excepcional. Ahora, antes de servir, agrega un poco de flor de sal. Un poco de pimienta. ¡Wow! El color es increíble, la textura se ve espesa. Y por último, un toquecito de aceite de oliva, que le va a dar una muy buena presentación. Y ahí está, la primera de las tres recetas de hoy. Esta es la sopa de aguacate que queda extraordinaria. Ahora, me voy con la siguiente. Mira, esto es súper maravilloso, ¿qué pasa? Vamos con esto. Bien, vas a mezclar jugo de limón y jugo de naranja. El tipo de limón que estoy utilizando es limón verde, mucho más ácido que limón amarillo. Le vamos a agregar aquí aceite de oliva. Lo que voy a hacer es que voy a mezclar esto. Aquí adentro, primero, voy a poner la lazo de olla. Mezcla el aceite, los cítricos, agrega las cebollas aquí adentro. Y lo que va a pasar es que vas a comenzar a reducir el picor de las cebollas al mismo tiempo, que le va a dar mucho, pero mucho sabor a la mezcla de los cítricos con el aceite de oliva. Ahora, siguiente paso, voy a agregar aquí adentro también mucha fibra en forma de los apios. Van para adentro. Los apios van a dar esa textura crujiente, extraordinaria a este ceviche. ¿Te das cuenta? Te doy la vuelta. Ahora tomo los chiles. Van para adentro. ¿Qué tan picante? Bueno, ya tú decides. Lo doy la vuelta. Esta es una, es un poema. Mira, muchísimo color. Ahora, ahora, vamos con el siguiente ingrediente. El siguiente ingrediente. Le voy a poner el pescado. Le voy a agregar los granos de elote. El elote está previamente cocinado, obviamente. Solamente cocinado en agua. Va para adentro. Sigo mezclando. Esto tiene un color impresionante. Siguiente paso. Agrega el pescado, previamente cortado en cubos. Permito que se vaya mezclando. O batata naranja. Va para adentro. Y esto, como te había dicho, es un extraordinario poema. Tengo unos tostones de plátano. Agrega un poquito de ajo en polvo. Sal. Pimienta negra. Sigue mezclando. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a rellenar los aguacates. Y justo al final, lo puedes acompañar decorando con unos tostones de plátano macho o plátano maduro. Tostones de plátano. Agrégale unas hojas de cilantro. Y creo que estamos armando un menú que creo que a todo mundo le va a encantar. Aguacates rellenos de ceviche. Se mira muy bien. Bueno, ahora vamos con el helado. Este helado te va a fascinar. Lo que te va a fascinar es en serio. Lo primero que voy a hacer, voy a mezclar todo dentro de este tazón. Los ingredientes, la verdad es que no son nada sofisticados. Cuando tuve la oportunidad de estar en Michoacán, algo de lo que más me gustó, ¿no? De cada lugar que visitábamos y que nos recibían, ¿no? Con mucho cariño. Pues, es lo que más valió. Pero de comida, este... Hay unas paletas heladas de aguacate que me fascinaron. Me compartieron un poco la receta y es en la que te estoy dando. Lo primero que puse aquí, crema para batir. Después le estoy agregando un poco de leche condensada. Si no quieres utilizar la leche condensada, podrías utilizar azúcar de coco. Tenemos las rayas. Y de esa manera estarías endulzando. O, este... Pon un poco de miel de abeja. Que es justo lo que no voy a hacer. Ahí, por último, un toquecito de jugo de limón. Si te diste cuenta, bueno, en todas las recetas en las que estoy utilizando el aguacate, estoy agregando jugo de limón. La razón es simple. En el caso del ceviche, bueno, pues, es el ácido lo que va a transformar la textura del pescado. Ya te lo he dicho muchas veces, pero lo repito hoy nuevamente. No quiere decir que se cocine, cambia. Modifica su textura, modifica el sabor. Y es por eso que lo ocupé. En el caso de la sopa, utilicé el jugo de limón con el aguacate para evitar que cambiara el color. Y en este caso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dejar ya afuera el aguacate. Voy a mezclar los ingredientes que recién mencioné. Y agregué ahí el jugo de limón para lo mismo, para evitar que cuando lo mezcle y le dé el aire o el oxígeno, se oxida. Esa es la razón. Vamos a mezclar entonces. Te repito los ingredientes que tengo aquí adentro del tazón. Utilicé crema de coco, utilicé crema para batir, agregué leche evaporada, le puse un toque de miel. Mezclo absolutamente todo junto con el limón. Ahora me lo voy a ayudar con el procesador. Lo puedes hacer en procesadora, lo puedes hacer en hidradora. Vamos, no te mortifiquen ni me compliques la vida. Ahora, lo único es esto. Molde. ¿A qué se me ocupa para el paquete? Vamos a llevarlo al congelador. Una vez que esté firme, lo vas a sacar y vas a hacer una bola de agua. Bueno, la grasa que contiene el albercate, esas grasas buenas de nuestro tazón, ¿ok? Nos van a ayudar para que la textura sea una textura extraordinaria. Congelador y vas a ver qué belleza. Mira esto. De fantasía, sin duda. A ver. En cono, en vaso, ya ahí tú decide. Y si te gustó lo que viste, dale like, compártelo y suscríbete. Gracias a la pasada. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.